Escucha mi canto, un canto de amistad, a los hermanos de nuestra gran nación. Escucha mi canto, un canto de amistad, a los hermanos de nuestra gran nación. Escucha mi canto, un canto de amistad, a los hermanos de nuestra gran nación. Escucha mi canto, un canto de amistad, a los hermanos de nuestra gran nación. Escucha mi canto, un canto de amistad, a los hermanos de nuestra gran nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!